Sueñame cuando quieras saber de mí Sueñame que a la cita no he de faltar Sueñame porque yo desde que te vi Cada noche te sueño a ti Sin querer despertar Sueñame en la sombra de tu rincón Sueñame si mi ausencia te da cesar Sueñame y al momento con mi canción Entraré por tu corazón Como un río en el mar Ángel por ti yo seré Alas de amor sentirás Te besaré y entre sueños dirás Dulce bien, quiéreme más y más Sueñame que es más nuevo que escribir Sueñame cuando el día te beso a Dios Sueñame y al momento te iré a decir Que las rosas del porvenir Van a ser de los dos Sueñame, sueñame, sueñame Te besaré y al momento con mi canción